Una gran mitad, azul, hay que moverla, una gran mitad azul La gran mitad, azul, hay que moverla, una gran mitad, azul, hay que moverla La gran mitad, azul, hay que moverla, una gran mitad, azul, hay que moverla La gran mitad, azul, hay que moverla, una gran mitad, azul, por la una gran mitad, azul, hay que moverla La gran mitad, azul, hay que moverla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!